vídeo con rescate y pesca señores miren le puede decir una cosa amigos le voy a contar algo la vez pasada marni y churela sólo él se vinieron a dar una vuelta una vuelta y no me trajeron pero ahora amigos me vine con ellos porque miren me han retado a que me suba a unos volados que le hacen así que señores andamos aquí por apaneca departamento de huachapambo les vamos a dejar allí un videíto este videíto para que se diviertan con nosotros señores miren lo bonito de este lugar vamos a entrar ahorita un laberinto y de ahí lo vamos a montar a ese volado esas a el marinillo y churela y me ha retado que me trepa allí pues yo creo que los tres los vamos a trepar no se lo vayan a perder porque va a estar muy emocionante un fuerte abrazo a la distancia señores así que los dejamos aquí con el marinillo señores como estamos llevamos para allá para el laberinto vamos a ir a perder los laberintos ahí va a pasar si si para ya pagaba para el laberinto bueno por allá viene churela apareciendo de parones para laberinto no vamos a la verdad a la salida van a para que es aquí es aquí es aquí es aquí por ahí el capitán churela se les comunica que se les comunica el que el capitán churela como que se anda diarrea mucha comida el pobre bichito mucho mucha comida hay que pasó siempre ustedes vienen apareciendo que onda ahí es que onda ahí ahí es perdido anda chamaco perdido 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 nombre vamos a y por donde van ustedes pues para cada vez que pasó como estamos mucho gusto mucho gusto mucho gusto como se llama este lugar brother albania de de qué parte de apaneca departamento de aguachapán vaya y los amigos de rescate y pesca van a ver el lugar le vamos a dar unas imágenes bonitas del lugar que tienen para que si lo quieren visitar que lo visiten y buscarlo en youtube como rescate y pesca ok bueno entonces vamos a darle una vueltecita aquí al lugar señores así sí sí vamos a ver vamos a entrar a este laberinto bicho vamos a entrar al laberinto aquí es el lugar de el lugar de no me llevaste la ya cancelamos y cómo vamos a cancelar y nos damos pistos y que se paga poco en el laberinto aquí es una estafa que lo han hecho porque fíjate que a nosotros lo dieron este volado mira así yo creo que mira te voy a dar eso me has destafado viejo aquí me cambiaron al final del túnel la mujer de artesanía hice la taquilla para que lo confieses como si ese acaba de tres dólares por persona te regresa un tique de dos dólares que todavía es consumible porque me dijeron con eso cinco pesos puede entrar en todo en todo el lugar me has destafado me has destafado cipote he sido destafado yo ahora este día yumba yumba hombre vamos a ir a cambiar ahorita mi hijo vamos a ir a cambiar bueno señores me mandaron a que vaya a cambiar el ticket me como que si me hicieron una estafa aquí fui destafado a no yo pensé que no se pagaba bueno no apoyan ya no vamos 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 a las cuerdas a las cuerdas vamos a hacer el reto que me han hecho ustedes y no dicen que yo que quique ya pues que yo que quique ya pues aquí podemos salir también que sea para allá qué pasó no me estafaste chile no 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 importa viejo como voy a montar a la gradita llave me estafaste viejo me estafaste fuimos destafados este día y ahora viejo viejo maramá me desperté a la bandera viejo 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 pues si vos ya voy cansado aquí ya yo lo tengo que entrar vale gracias allí si vos los destafue chile me lo pide perder que tal me pierdo de verdad voy a pagar y voy a perder no 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 ya lo metí a las cuerdas me voy a meter a las cuerdas me voy a meter a las cuerdas fíjese que ajá decirle que uff no estamos no estamos por publicidad ajá voy cansado ya vos ay 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 dijo que es viejito voy cansado ajaj 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 ajajaj 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 ajajajaj voy bien cansado señores, no es fácil fíjense que ahí pensamos que lo habían dicho que con el mismo tic entramos al laberinto pero nos quebraron las alitas por ahí bajo marinillo si es un laberinto donde se puede perder uno fíjense entonces lo vamos a ir a montar a los también ¿A cuánto? ¿De dólares? ¿También? No, pero está bien. ¿Ah? ¿O sí? La venta entraba de gratis. Pensé que la venta entraba de gratis. Ahí sí está bien. Está un clima super original aquí, señores. Tri original. Chela, qué bueno pensaba. Aquí es. Mira, Cheli. Qué bueno pensaba. Mira, voy a sentarme en la mano. ¿Ah? Aquí es. ¡Uf! Oye, cómo ganan los pajaritos, po. ¡Rrrrri! ¡Rrrrri! ¡Rrrrriri! ¿Ah? Para que vengan y perdidos también. Buenas. ¡Uh! ¿A dónde? Aquí no andamos en la venta. ¿Cómo? Para arriba, parqueo. Parqueo. Ok, gracias. Gracias, gracias. Dije que andamos como que andamos. Perdidos, perdidos. ¡Chamaco! ¡Ah! Le ganamos, pa. Sí, lo ganaron. ¡Uh! Aquí lo podemos montar en el... Por otro lado, usted. ¿Para que le ganamos, pa? Sí. ¿Para que ahí se monta uno en el... No, hombre. Claro, que al rato llegamos. ¡Ah! Ahí arriba. ¿A dónde trepa uno aquí arriba? Aquí el de la bicicleta, creo yo. Pero el ticket de ese cabe aquí, va. ¿Ah? El ticket que los han dado. Ajá, pero está muy bien, está lloviendo. Pero los cayó el agua. Aquí hay que correr, aquí hay que correr, marinillo. Se van a mojar los teléfonos, pa. Los zapatos también. Va, hijo de puya. Pero no, no preguntamos allá, sí. Pero, vamos a preguntar allá. No, ahí es. No, pero para cambiar el ticket. No, ahí mismo. Ahí mismo. ¿Me imaginas que ahí mismo? Sí, yo creo que así ahí es. Igual ahí podemos salir. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Ah? ¡Llega! Dale, espere. Dale, viejo. Deslizate en el tubo. Deslizate. ¡Uy! Te barro. Que tuviera ahí un... Que tuviera un churro. Que te rompiera. ¡Gabarte! Te haces otro... Te haces otra herida. ¿Cuál, Bo? ¿O sí? Bueno, ese es el reto que me han puesto. Miren, amigos de rescate y pesca. Montarse en esta bicicleta. Montarse en la tabla. Y irse ha agarrado uno. Yo creo que... Yo creo que sí lo voy a cumplir, Bo, Bo. ¿Crees que lo cumplo? Va a cumplir. Pero en baica creo que es más fácil, Bo. En baica. Sí, sí. ¿Y qué tal si fuera un ring de eso por un lado? Quedas colgando siempre, va. Sí, va bien. Ahí lo bueno que ahí haces piernas, mira. Va. Lo que debemos subir aquí. El de 5 andamos. Oh. Otra vuelta, hubimos de estafados. ¿Tenemos un ticket aquí? ¿Tienen uno de ustedes? ¿Se los compramos? No. ¿Los van a regalar? Ey, gracias. Los seguidores de rescate y pesca van a estar muy contentos por verlo regalado este ticket a nosotros. Ahí los van a ver en rescate y pesca, oigan. Sí. Ahí los pueden buscar como rescate y pesca en YouTube y en Facebook como rescate y pesca. Oigan. Entonces. Lo regalaron ahí. Lo regalaron. Somos muy felices y contentos de que lo regalaron un ticket a unas señoritas aquí. ¿Desde dónde los visitan ustedes, señoritas? De Nueva York. De Nueva York. ¿Cómo se llama? Evelyn. ¿Su nombre? Él. Chris. ¿Y usted? Y usted. Tatiana. ¿Les ha gustado El Salvador? Sí. ¿Primera vez que vienen o ya varias veces vinieron? Primera vez. Primera vez. ¿Solo aquí a este lugar han venido? Sí. Los invito a que vayan a visitar casi los 14 departamentos que tienen El Salvador. Porque tiene lugares muy bonitos. Les va a gustar. Como primera vez que han venido, no se van a seccionar de lo bonito que tiene El Salvador, señores. Tiene parte muy bonita. Así que ahorita me voy a montar aquí yo porque fíjense que es un reto que me han puesto estos muchachos. El que está por allá también, ve. Me voy a montar porque yo ahora tengo miedo a la altura. No te vayas a desmayar. Se me va a poner en la cámara y se puede. No, llévate la voz. Uf. Ok. Bueno, señores, amigos. ¿Siete atrás? Atrás. Aquí. Este es el muchacho que lo compone aquí a uno. No, pero le pone la cincha a uno. Uf. Pero está en bicicleta, babo. Sí. Cuida, lo apretas bien aquí a uno, hipote. Y la tabla lo mismo vale. Y todos los recicletas también. Y allá también. Todos los juegos extremos se cancelan. ¿Me quito la gorra? No. No te hagas así. ¿Ah? ¿Cómo, cómo? Así. Cuí, 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 cuí. No, hombre. Acordate que soy siete mares y donde quiera ando, viejo. Pero en el mar, aquí. Pues sí, en el mar, en el Océano Pacífico. Aquí a las alturas sí, algo más o menos. Mirá, de aquí ya te va a ir de lado. ¿Cómo, vos? Ahí te va a quedar quitando. Ahí le grito si me quedo quitando por aquí. En esta parte me voy a trepar, miren. Aquí. Pero puedo andar en moto, viejo. En moto. ¿Me viste? Ok. Iniciamos, por favor. Ya. ¡Salud, Lulú! Así que, bueno, los que no han manejado bicicleta, señores, esta es una adrenalina extrema, 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 señores. Imagínense, si uno se... Ay, mamá. ¿Qué, Pacho? Con todos los poderes. Ey, señores. Esta es una adrenalina 100%. No crean, miren, ve. Miren, miren. Aquí no crean, da algo de miedo. Uh. Peligroso. Es peligroso. No crean, voy a ir algo... Porque se puede caer una... Una voladita de esa. Sí. Llegamos. Llegamos aquí el... El otro barón lo detiene y lo regresa para allá uno, brother. Perfecto. O... Ok, bajemos por el momento. ¿Hasta aquí? No, no quita el arnés, solo bajemos. Solo aquí. Vaya. Brother, y si se dispara un voladito de eso, no. ¿Nunca les ha pasado algo así? ¿No? Nunca. Porque da algo miedo así venir uno. No pasa. ¿Ah? No, no, no pasa. ¿Ah, sí? Uy. Y en la misma línea se va uno, brother. Sí, en la misma línea. Oh. Está bueno esto. Le tenía algo miedo a las alturas, pero... Ya me está quitando ese miedo. ¿Se vuelve a trepar uno? Sí. Ok. Pero va bien apretado uno, brother. Ahí va bien. Ok. Ok. Vamos. Vamos. Así que venimos disfrutando de algo muy bonito, amigos. Este lugar está aquí en Apaneca, departamento de Aguachapán. Municipio. Allá están otros amigos disfrutando de algo muy bonito, señores. Como se miren el panorama, como se mira, las nubes. ¿Sabes? Vamos a llegar. Pero se mueven estos feos, 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 feos. Ay, hay que feos, se mueven. Así que llegamos. Los que padecen de azúcar que no se monten aquí porque uno siente que se va a caer, señores. Oigan, 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 que padecen de azúcar no se monten. Oigan, porque uno siente que va a caer abajo. Yo venía ahorita hasta con mareo. ¿Pasa acá? Sí, como... ¿Ah? No, hombre. ¿Y por qué cajas trabado de aquí? ¿Venía algo mareado? No, así le da la vuelta, como que da vuelta. Que uno siente que va a estravar de ahí uno. No, hombre, vos, calmate, vos. Gracias, brother. Estuvo bonita la experiencia. Llevo el corazoncito chiquitillo. ¿Quién otro? Dale, vos. No, tenemos que cambiar el ticket.